Y una verde Ando muy contento, cabrones Me voy a fin ignorando, güey Están culeros No puedo ver a mi nombre y luego me voy para allá, cabrón Este es el viaje más arca del mundo Saludos para Culiacán, viejo Tómale para allá, para atrás Saludad a la cámara, mis chavalones ¡Ea, Mario! ¡Ey, Memo, Memo, cálmate, 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 cálmate ¡Ea, Mario! ¡Esa felicidad! ¡Qué pasito! ¡Ey, yeah! Giovanni, ¿cómo van esos ojitos? ¡Qué bonitos! ¡Mira todo verde! ¡Mira todo verde! ¡Mira, recubra, cabrón! ¡Mira, recubra, cabrón! ¡Mira, recubra! ¡Mira todo verde, recubra! ¡Mira todo verde! ¿Cómo te vas? ¡Mira, recubra! ¡Mira todo, recubra! ¡Esc calle! ¡Mira, güey! ¡Mira todo verde! ¡Corte! ¡Gracias!